¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al programa de Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a trasladarnos hasta Santa Rosa del Sar, a una hermosa población del norte cruceño, con quien vamos a estar dialogando sobre los aspectos turísticos, los aspectos importantes que tienen que ver con la población de Santa Rosa del Sar. Hablar de Santa Rosa es hablar de su iglesia, de sus costumbres, de sus tradiciones. Hemos preparado un pequeñísimo documental sobre Santa Rosa y sus bondades. Santa Rosa del Sar, a una población que está situada a 130 kilómetros al noreste del departamento de Santa Cruz, que según datos proporcionados por personas del lugar, fue fundada en el año 1766, el 30 de agosto. De ahí viene el nombre de Santa Rosa del Sar, provincia del mismo nombre por misioneros jesuitas, quienes tomaron este lugar como punto de referencia para llegar hasta Mojo, departamento del Beni. Los misioneros jesuitas realizaron trabajos de comunicación, preocupados por la integración de los pueblos. Poco después, con el asentamiento de varias familias, se decidió crear la imagen de Santa Rosa, que termina con una leyenda en la cual reza que la imagen de la patrona del lugar aparecía en el sector de Juanchulo, distante aproximadamente a 20 kilómetros. De esta población roseña, los habitantes de Santa Rosa actualmente se dedican a la agricultura y al rubro de la madera, cultivo del maíz, yuca, plátano y otro, puesto que la tierra es fértil para estos productos de nuestro clima tropical. Muchas personas se dedican a la explotación maderera. Actualmente existen varias empresas y aserraderos. Santa Rosa del Sar es una tierra bendecida por Dios, pues es una zona productora de petróleo, pozos, que están en el norte de este pujante pueblo. Según el último censo, Santa Rosa del Sará tiene 17.000 habitantes con una extensión de 4.500 kilómetros cuadrados. Aunque existe poca o muy escasa bibliografía al respecto, se conoce que la misión de Santa Rosa era dependiente de la misión jesuítica de Mojo. Pero empezó su desarrollo luego de la expulsión de la Compañía de Jesús. El templo es un edificio con tres naves principales, lecho de tejas, tres puertas grandes y un altar mayor con un retablo. Santa Rosa es la capital de la segunda sección municipal de la provincia de Sara. La población fue fundada en una estación ganadera que tenían los jesuitas. El 27 de enero de 1766, por los padres Graviel Díaz y Esteban Arroyo, miembros de la misión de los Santos de Esposorio, que se asentaron en la zona con indios chiriguanos que hacían su propia nación. Su primer asentamiento fue Benavista, pero por pelea con los Choropas se determinó separarlos y fundar Santa Rosa, población que actualmente se encuentra a 130 kilómetros al noreste, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en la cual se festeja un año más de su fundación, el 30 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!